Anteriormente en UFO Witness, la investigación revela posibles pruebas de una base alienígena submarina. Y en un momento dado se convierten en casi como medios círculos. ¿Qué es esto? El número de avistamientos en Estados Unidos es alarmante. ¿Podrían diferentes especies alienígenas estar ocupando el país? Lleva ocurriendo mucho tiempo y cada vez va a peor. Hay razones para creer que las extrañas criaturas vienen en son de paz. Son los seres de las estrellas. Me dijo que si lo acompañaba, yo no quería. ¿Podría la raza conocida como los seres de las estrellas controlar el noroeste de Estados Unidos? Nunca había estado tan al norte en Idaho. Yo tampoco. Es una zona muy remota y también muy extraña. Desde hace décadas, en el cielo del norte de Idaho aparecen bolas de fuego. Y Ben y Melissa van a investigarlas. Se han producido muchos avistamientos últimamente. En muchos de ellos la gente vio como bolas de fuego. Sean lo que sean, están sobrevolando el estado y parece ser que las reservas de nativos americanos tienen relación con la actividad. Yo me pregunto, si ha habido un gran repunte de la actividad ovni, ¿es posible que esa actividad se remonte a miles de años? Las tribus nativas de América del Norte mantienen un largo vínculo con la especie alienígena a la que llaman los seres de las estrellas. En una investigación previa, Ben conoció a una de sus víctimas. Hola. A Jerry Julian, de la tribu apache jicarilla. En mi casa, por la noche, me desperté. La habitación estaba a oscuras y dos seres pequeños intentaron sacarme de la cama y yo no podía gritar. Me agarré al colchón. Intentaban llevarme. Entonces, mi marido se movió y me soltaron. Al día siguiente, seguía pensando en ello. ¿Y si vienen otra vez esta noche? ¿Y si me llevan con ellos? Eran los seres de las estrellas. ¿Podrían tener estos seres alguna relación con las bolas de fuego que recorren los cielos del norte de Idaho? ¿Podrían ser los responsables del aumento de las abducciones? La bola de fuego y los seres de las estrellas. Un atestigo lleva toda su vida viendo cosas extrañas en el cielo. Y me dijo que le gustaría hablar de un par de experiencias. Vive en la zona desde hace mucho tiempo. Y su casa está justo en el lago, donde creo que vivió una de las experiencias más destacadas. La octogenaria Dale Spines ha vivido toda su vida a orillas del lago Pendoré, el epicentro de la actividad ovni de la región. Gracias por recibirnos. Sabemos que aquí han pasado cosas muy extrañas. Ah, sí. ¿Podrías relatarnos el encuentro más reciente que ha vivido? Sí. Dale afirma haber visto bolas de fuego y seres de las estrellas desde que tenía cinco años. Durante décadas los encuentros fueron avistamientos benignos, pero posteriormente fueron más violentos. Y Dale teme que se repitan. Mi marido y yo estábamos en el salón viendo la televisión. Eran casi las once de la noche. De repente, Dale tiene una sensación espeluznante. Me sentí preocupada. Los he visto desde que era niña. Y mi teoría es que querían hacernos daño. A pesar de su preocupación, se sintió atraída hacia la ventana de forma inexplicable. Tenía un poco de miedo. Ví una luz muy brillante que se acercaba por la montaña. Era blanca y muy, muy brillante. Estaba a unos 100 metros sobre la montaña. Bien. En realidad, no vimos qué forma tenía, pero la luz en sí era bastante grande. Empezamos a observarla y se elevó sobre la montaña. Luego, se quedó suspendida unos tres o cuatro minutos y, de repente, se sumergió en el agua. Dijimos, ¡oh, puede ser un ovni! No hizo ruido y no vimos que salpicara agua. Simplemente desapareció. ¿Llegó a salir del agua? No. Estuvimos observando durante horas y no volvimos a verla. ¿Qué le diría a la gente que piense que lo que vio fue un meteorito? No. En primer lugar, no se desplazaba como un meteorito. Solemos verlos por aquí y eso no fue un meteorito. Llamé al aeropuerto internacional de Spokane y no sabían nada. Llamé a la base aérea y, obviamente, me dijeron que no sabían nada. En la oficina del sheriff, tampoco sabían nada. Así que, no sé, simplemente... no sabemos qué pasó. Las bolas de fuego, las cuales he visto, son brillantes, preciosas, de color naranja y son impresionantes. Este tipo de naves a suficiente altura parecen meteoritos. Son gigantescas y totalmente silenciosas. No usan energía solar. Su tecnología no se parece en nada a la nuestra. Esta zona de Idaho es muy peculiar por lo que he investigado y sabemos que el lago es bastante profundo. Más de 300 metros. Más de 300 metros. Ajá. Y la marina tiene un centro de investigación aquí. Sí, en el extremo sur del lago. Tienen submarinos. Llevan mucho tiempo aquí, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial. Como el lago tiene más de 300 metros de profundidad, descienden a esa profundidad para comprobar la calidad de los equipos electrónicos. ¿Es posible que esta especie alienígena esté vigilando a la marina bajo el agua? ¿O es la marina la que vigila a los alienígenas? Lo único cierto es que los lugareños afirman haber visto a estos seres de las estrellas desde que tienen uso de razón. ¿Ha sido ese el único incidente en el que vio a un objeto así? He visto muchos. Llevo viendo cosas extrañas desde que era niña. De los numerosos encuentros que Dale ha vivido a lo largo de los años, uno perdura en sus pesadillas. Eran las 3 de la madrugada y oí un ruido extraño en la cocina. No sabía qué podía ser. El misterioso ruido se aproxima al dormitorio. Este ser salió de la cocina. Era pequeño, delgado. Tenía los ojos muy grandes y la boca muy pequeña. Sentí miedo. Su descripción coincide con la de un ser de las estrellas de quienes se cree que pueden comunicarse telepáticamente. Me dijo que quería enseñarme algo, que lo acompañase. Yo no quería. Empecé a rezar. Ya sabes, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no sabía bien qué hacer. Daba miedo y no quería ir con él. Así que intenté despertar a mi marido. Como veis, tengo las uñas muy largas y de hecho, se las clavé en el brazo. No conseguía que se despertara y me asusté. No reaccionaba en absoluto. Estaba intentando despertarle y el ser dijo, quiero que vengas conmigo. A continuación, Dale recuerda haber sido llevada fuera de su casa. De alguna forma salimos de la casa y me dijo, quiero que veas el lago. ¿Por qué el ser quería enseñarle el lago? ¿Era una advertencia o una amenaza? Son preguntas que aún siguen atormentándola. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi marido me dijo, ¿qué pasó anoche? Le dije, no te lo vas a creer. Dijo, sé que pasó algo. Mira mi brazo. Me lo enseñó y tenía sangre. Le había arañado con tanta fuerza que le hice heridas. Aún así, no se despertó. Dale ha visto a los seres de las estrellas a lo largo de su vida, pero esta era la primera vez que recordaba haber sido raptada contra su voluntad. ¿Por qué crees que ese ser quería llevarte al lago? Creo que podrían tener bases submarinas. Ben y Melissa ya se han topado con bases submarinas. Pueden tener esa base desde siempre. ¿Por qué no? Es un lugar perfecto para esconderse, para no ser detectados. ¿Podrían los seres de las estrellas haber encontrado un hogar en el lago Pendoré? Ha vivido experiencias muy impactantes. Sí. ¿Eso le perturbó? Es decir, le agarró el brazo y le hizo sangre. Sí. Antes, pensaba que todo era un sueño, pero esto fue algo diferente. ¿Son los sueños de Dale recuerdos reprimidos de secuestros a manos de los seres de las estrellas? ¿Crees que eres una especie de vínculo para estos seres? Tal vez. No lo sé. Solo sé que los veo desde que era pequeña. Mi hija Carolyn vive cerca y ella y su marido también los ha visto. ¿Querría Carolyn hablar con nosotros? Seguro que sí. Creo que deberíais ir a hablar con ella. Sí. Os dará algunos otros detalles. Bien, antes de irnos, ¿podría indicarnos dónde se situó ese objeto aproximadamente en el cielo y que comprobemos algunas cosas? Sí, por supuesto. ¿Por qué se precipitó el agua? ¿podrías señalarnos desde qué cima se precipitó el agua? Apareció por detrás de la montaña y cuando se elevó a unos 90 metros sobre ella, se quedó suspendida un rato. Vale. Y luego bajó hacia el agua por esta zona. ¿Tiene el agua alguna característica única, como composiciones minerales? características del agua? Creo que el principal interés que podrían tener serían las pruebas submarinas que llevan a cabo en la base de la marina, donde la profundidad del lago supera los 300 metros. La marina ha denegado innumerables solicitudes para averiguar qué podría esconderse en el turbio fondo del lago Péndore. pero Ben tiene otra idea. Bueno, creo que lo que podríamos hacer es que el dron sobrevuele esa zona. ¿Por qué no entra y se calienta y yo cojo el dron? De acuerdo. Bien. Vale, ¿lista? Lista. Bien, comprobamos los sistemas y... Desde la perspectiva de una nave que está en el cielo, si estuvieras volando por aquí y no conocieras la zona, ¿por qué vendrías aquí? Sí. Creo que aún nos falta algo. ¿Ves algo? No. Pero hay algo extraño por ahí. ¿Es una formación de hielo anómala o el punto de entrada a algo de otro mundo? Nos estamos quedando en lo superficial. Está el elemento militar al otro lado del lago. Quizás esté ocultando algo. Me alegro de que Dale nos haya dado tanta información. Creo que su relación interfamiliar podría ser una nueva pista que tenga su origen con su hija. Sí, hablemos con Caroline. En realidad, no sabía qué esperar de Dale Snipes. Nos ha relatado una historia increíble, pero hemos abierto la caja de Pandora. Este ser la asustó tanto que literalmente le clavó las uñas a su marido en el brazo para intentar despertarlo. Esto es solo el principio. Como muchas personas en esta región, Caroline, la hija de Dale, también ha experimentado encuentros con los seres de las estrellas. ¿Corre también el riesgo de ser abducida? Bien, casi todos sus familiares han vivido incidentes, pero creo que Caroline parece ser la mejor opción para empezar. Será interesante saber su opinión. ¿Qué cree que está pasando? También vive en esta zona, así que a ver qué dice. Cuando Ben y Melissa llegan a la propiedad de Caroline, el entorno ya es muy extraño e inquietante. ¿Por qué hay tantos animales muertos? Nadie lo sabe, no tiene sentido, es extraño. Es como si los acabaran de poner ahí. Sí, pero están congelados totalmente. Hay cinco mapaches y eso parecen dos orejas de ciervo. Qué raro. ¿Esto es normal? Yo no le encuentro la lógica. Ya. Sospechoso. Sí, sospechoso. ¿Eres Caroline? Sí. Caroline, estuvimos hablando con tu madre y pensamos que este debía ser el siguiente paso en nuestra investigación. ella dice que prácticamente toda tu familia, que sus primos, sus hijos, habéis visto objetos y que han sucedido varios incidentes. Yo vi algo que procedía de esas montañas. ¿Podrías darnos todos los detalles? Era media tarde. Yo trabajaba en el departamento de pesca y caza. Lo vi por casualidad. Ya estaba muy al norte de donde yo estaba. Pensé que era un meteorito, pero algo fallaba. Los meteoritos suelen desprender una especie de niebla. Cierto. Y esto desprendía humo. Estaba totalmente envuelto en llamas. Era arredondeado en la parte delantera. No pude ver qué forma tenía su parte posterior. Cruzó la parte superior del lago. Seguí mirándolo. Avanzaba a muy buen ritmo. Iba más rápido que los aviones que suelen pasar, pero volaba a baja altura, así que quise verlo más de cerca. Sin pensarlo, Caroline salió tras la bola de fuego. La última vez que lo vi fue por allí. Desapareció detrás de las montañas, pero dije, voy a seguir. Llegué hasta allí arriba. Al doblar una curva, Caroline se topó de frente con el cañón de un arma. Informad, adelante. Había un par de coches militares y cuatro o cinco tipos armados parados allí. Pensé, ¿de dónde han salido? Porque 20 minutos antes no estaban allí. Fue como, ¡buah! No me quitaban, ojo. Lo único que pude pensar es que lo estaban siguiendo. Fuera lo que fuera, lo sabían y lo estaban siguiendo. El violento encuentro con un escuadrón del ejército en las inmediaciones del lago Pendoré hace que Caroline se convenza de que la bola de fuego no era un simple meteorito. No sé por qué los militares iban a seguir a un meteorito si es que era lo que era. Fuera lo que fuera, lo estaban siguiendo. ¿Cómo te sentiste? Muy asustada. Ya. Sigo sin saber qué era. Más tarde, unos conocidos me dijeron que vieron un camión militar de plataforma con algo bajo una lona. ¿Hay alguna base militar cerca? La de Fairchild en Spokane. Está a más de hora y media. A una hora y media es la más cercana. Seguro que la estaban siguiendo. Los vecinos de Caroline también han visto recientemente bolas de fuego en los cielos. El lunes por la noche llegamos a casa sobre las nueve. Salimos tarde, ya era de noche. Miré al cielo y vi una bola que de repente se elevó lateralmente. Pensé que podía ser un asteroide. Pero entonces hizo como ocho cambios de dirección. no se desplazaba linealmente. Me quedé estupefacta. En 30 segundos ascendió en diagonal y bajó rápidamente al horizonte. Y en un momento dado la luz se intensificó tanto que parecía la luz del día. Estaba ahí arriba y eclipsó a la luna. sentí escalofríos. Supe de inmediato que era algo que no era humano. Llevas aquí toda tu vida. Ajá. Donde han ocurrido eventos inexplicables. Estamos en territorio de los nativos americanos, ¿correcto? Yo pertenezco a los Cherokee. Kalispell es una de las tribus principales y tuve la suerte de pequeña de poder hablar con algunos de los ancianos. La tribu Kalispell habita en las inmediaciones del lago Pendoré, al menos desde mediados del siglo XIX. Pero su relato sobre los seres de las estrellas se remontan a generaciones anteriores. a menudo son descritos como seres con cabeza y ojos grandes, nariz y boca pequeñas y carentes de orejas. Tienen un aspecto realmente extraño en el más amplio sentido del término. Seres de las estrellas es una denominación asociada a los nativos americanos que suelen decir sobre estos seres que son horrendos. Tienen sus objetivos pero no te dirán cuáles son. Hablaban los Kalispell de visitantes de otros mundos. Uno de los ancianos me dijo que había una roca con unos grabados en el lago Pendoré que era como una señalización de una zona de aterrizaje. Los seres de las estrellas han dejado señales de su paso en la Tierra y sus contactados han documentado estos encuentros mediante jeroglíficos, pictogramas o pinturas rupestres. Los lugares más importantes son Egipto y Norteamérica. ¿Podemos ir a la carretera para que nos indiques dónde viste por última vez a esa cosa? Quizás con el dron podremos ver a vista de pájaro hacia dónde fue. Sí, sí. Bien, vamos allá. Entonces, ¿venías de ese lado? Sí. Bien, indícame la trayectoria del objeto. Bueno, vino desde allá abajo y se fue en esa dirección. Por eso salí, porque se dirigía hacia la presa. Vale, es un buen punto para ponernos en marcha. Despegando. Bien. Vale. ¿Voy en la dirección correcta? En líneas generales, sí. Está a unos 90 metros de altitud. Sería esa zona. Vale, esa zona que hay detrás. Sí, al otro lado. ¿Por esa creciente? Sí, detrás. Cuando bajé, llegué a ese camino y había dos jeeps y cuatro militares armados. A algunas personas que viven allí les dijeron que evacuaran la zona. Vaya. Así que... Allí había algo. Y se molestaron porque no pudieron volver en tres días. ¿Tres días? Sí. Así que no sé qué diablos está pasando. Muy bien. ¿Podrían ser los grabados en piedra una prueba de la existencia de los seres de las estrellas que pilotan bolas de fuego sobre esta región? Un vecino de Caroline es dueño de un terreno en el que hay grabados antiguos. Caroline habla con él para que Ben y Melissa puedan verlos. Hola, ¿Byron? Sí. Ben, un placer. Encantado, Ben. Hola, Melissa. Mucho gusto, Melissa. ¿Tu familia tiene estos terrenos desde hace mucho tiempo? Sí, somos la tercera generación. Mi familia lleva aquí más de 125 años. ¿Entonces conocéis los petroglifos desde siempre? Sí, claro. Vale, el sol está a punto de ponerse, así que deberíamos salir. ¿Nos muestras el camino? Claro, vamos por aquí. Los Kalispell acampaban aquí en verano y luego volvían río abajo. ¿Están en una parte apartada del lago? Sí. El único acceso a los petroglifos es a través del agua. A menos que vengas por aquí, no puedes llegar a ellos. Los petroglifos se encuentran en la cima de una montaña frente al lago Pendoré. Byron guía a Ben y Melissa por un apartado sendero al que pocos pueden acceder debido al escarpado terreno. Mucha gente viene a verlo si no lo consiguen porque no saben bien qué están buscando. Finalmente, llegan a su destino. Ahí abajo, ¿veis esas dos líneas? Oh, justo ahí. ¿Podría este grabado de mil años de antigüedad revelar la clave de la presencia de los seres de las estrellas y las bolas de fuego? Están aquí, en esta cara del afloramiento. Sí, se aprecian con bastante claridad. Parecen naves espaciales o algunas de las naves que hemos visto. El líquen crece menos de un milímetro por año, lo que significa que estos glifos tienen cientos si no miles de años. ¿Vieron los Calis Pail OVNIS en estos cielos e intentaron representarlos en la roca? Son mucho más grandes de lo que pensaba. Parece bastante consistente. Parece que la pared está llena. Está llena. Sí. ¿Recuerdas qué se dice sobre estos petroglifos? Los nativos venían de la zona de Kalispell y pasaban el verano aquí. Así que, ¿cuántos años les llevó? ¿Les llevó diez, trescientos años? Obviamente, era un punto de mucha importancia si seguían viniendo hasta aquí. y si piensas en muchos de los alienígenas implicados, este es un sitio importante para ellos. Tal vez, interactuaban con los humanos y ese era un poco el punto. Yo pienso que en este tipo de lugares, que son templos o pirámides o lugares especiales que tienen vestigios, pasó algo y lo están indicando. Quieren que las generaciones que vengan entiendan lo que sucedió. Quieren que los descubran. Es decir, este lugar destaca, está a orillas del lago. Sí. Los petroglifos sugieren que la tribu Kalispel mantuvo un contacto duradero con los seres de las estrellas. ¿Podría este sitio conmemorar un momento histórico esa relación? Vives aquí desde hace mucho tiempo. ¿Crees que este lugar es único? No hay otro como este. Ajá. Después de hablar con Caroline, nos pareció una buena idea venir hasta aquí y ver los petroglifos. Por alguna razón, este lugar era un punto de interés e importancia para los nativos americanos. Y creo que si ocurrió algo extraño, quisieron registrar todo lo que hubiera ocurrido. Los antiguos grabados han suscitado más preguntas. Ben y Melissa deciden visitar la sociedad histórica local. Esos pictogramas, ¿qué ha pasado aquí? Dios, supongo que todo es posible. Creo que en la sociedad histórica nos darán un trasfondo para poder seguir preguntando a la gente si hay evidencias de lo que hemos visto hasta ahora, del relato de Dale, de Caroline, de los grabados en piedra... Espero que todo eso lo documentaran otras personas. Sí, deberíamos ir allí y ver los documentos que tienen. y arrojar algo de luz sobre lo que ha estado sucediendo aquí. Aquí está la sociedad histórica. Con la ayuda de la directora Heather Upton, Ben busca en el archivo antecedente sobre los petroglifos. Aquí hay algunos documentos. He sacado los documentos sobre petroglifos. que tenemos. Parece ser que hay siete lugares con petroglifos. Genial, estupendo. También hay un mapa de escrituras rupestres. Intento determinar qué podrían significar los símbolos. No hay una forma precisa de interpretarlos. 10.000, 13.000 años de antigüedad. Esto nos puede servir. Creo que debería sacar unos mapas. ¿Qué es esto? Heather ha descubierto un mapa que podría cambiar el curso de la investigación. Todos necesitamos un mapa misterioso. Hay una leyenda para los avistamientos. El color azul indica los eventos inexplicables ocurridos en el lago Pendoré. ¿Avistamientos de ovnis? Sí. La mayoría por parte de los Kalispell. El mapa parece mostrar avistamientos de ovnis documentados por los lugareños a lo largo de décadas. Mientras Ben examina el mapa, la Sociedad Histórica pone en contacto a Melissa con Sonia Grace, antropóloga e investigadora de ovnis de ascendencia Choctaw y Cherokee. Hola, Sonia. Muchas gracias por hablar conmigo hoy. Realmente quiero entender si pueden llevar produciéndose aquí fenómenos ovnis desde hace miles de años. Diré que los nativos americanos de todo el país han tenido experiencias con ovnis y extraterrestres. En el lugar donde estás descubrí que hay un grupo de extraterrestres que han visitado esa parte de Idaho durante mucho tiempo. La tribu Kalispell llamaba a esos pequeños seres buscadores de estrellas. Interesante. Son pequeños seres extraterrestres blancos que llevan visitando el lugar desde hace 10.000 años. Es muy interesante. Buscadores de estrellas. Has oído hablar de los seres de las estrellas, ¿verdad? Son la misma idea, ¿no? Seres de las estrellas, la gente de las estrellas. La descripción de Sonia de los buscadores de estrellas es inquietantemente similar a los seres que visitaron a Dale. ¿Cuál crees que es su motivación? No parecen amistosos. Creo que algunos de ellos están tratando de tomar el control. Tienen objetivos. Quieren agua, quieren recursos, perdieron su planeta, están perdiendo a su gente, necesitan regenerarse, quieren crear híbridos. Si lo que Sonia dice es cierto, ¿sería posible que los seres de las estrellas estén abduciendo humanos como parte de un programa de hibridación con humanos? Ahora, hay alienígenas infiltrados en la Tierra más que nunca. ¿Comprendemos toda su tecnología? Por supuesto que no. ¿Están mucho más avanzados que nosotros? Sí, lo están. ¿Sabes? Es extraño porque estoy aquí y siento como si algo nos estuviera observando en todo momento. Es una sensación muy extraña. Lo que la gente está experimentando donde tú estás y en muchas partes del mundo es una presencia alienígena muy fuerte. En mi reserva vemos estos orbes de luz brillantes todas las noches. Según relatos tribales, los avistamientos de seres de las estrellas casi se han duplicado en los últimos 50 años. Hay tantos avistamientos de ovnis a diario que no podemos ignorarlos y todos debemos ser muy conscientes de ello. ¿Están en peligro de ser abducidos los habitantes del norte de Idaho como Jerry Julian y Dale y Caroline Snipes? ¿Qué has averiguado? Mucho. ¿Eso parece? ¿Qué tal la llamada? Sonia cree que seres de otro mundo, luces... Ella los llamó buscadores de estrellas y llevan visitando esta región desde hace 10.000 años. Es interesante. Algunos documentos dicen que los petroglifos podrían tener hasta 10.000 años de antigüedad. El alcance de la actividad ha motivado a Ben a profundizar. Lo que ha descubierto es impactante. Luego tenemos los avistamientos. Hay muchísimos. No sabía cuántos habían producido en realidad. Heather encontró este mapa que está etiquetado como mapa misterioso. Sí, curiosamente es un mapa de los avistamientos. El mapa muestra los numerosos avistamientos en la región. Pero Ben ha encontrado artículos que arrojan más luz sobre la naturaleza de las bolas de fuego. dejad que os muestre los misterios que hay aquí. 5 de diciembre de 1948. En un vuelo rutinario desde la base aérea de Fairchild en Spokane, el piloto sufrió un incidente que casi le cuesta la vida. Las autoridades grabaron su relato. El vuelo transcurría con normalidad. Pero entonces vi, no sé, una gran bola de fuego que destellaba en el cielo. Bola de fuego, una descripción muy común. Sí. Al principio pensé que era un meteorito y lo avisé por radio. Pero entonces hizo algo imposible. Comenzó a moverse hacia arriba. en serio, se me heló la sangre. No sabía lo que estaba viendo. Entonces noté un pitido en la cabeza. Me dolía muchísimo. Pensé que iba a morir. Nunca había visto nada moverse como esa bola de fuego. Y de repente desapareció. Un operador de radiocontrol afirma que ni un minuto antes un avión comercial cercano informa de un segundo avistamiento. Volábamos hacia Seattle y vi una estrella fugaz justo delante de nosotros. Una luz brillante inundó la cabina y cambió de blanco a verde. Empezó a moverse hacia nosotros. Íbamos a chocar con ella. En el último momento intenté cambiar el rumbo. Fue como si el piloto de la nave nos hubiera visto y quisiera evitarnos. Se detuvo con una tremenda llamarada desde su parte trasera y ascendió vertiginosamente hacia las nubes. cuando el ovni se desplazó dejó un rastro de vapor. Carolyn dijo que ella vio humo. Sí, eso es muy extraño, pero es un hecho que está en primera plana. Más tarde ambos pilotos fueron entrevistados sobre el incidente por, y cito, agentes de inteligencia que no se identificaron. Pero los avistamientos no terminaron ahí. A lo largo de los años 70 se producen muchos avistamientos de ovnis. En el 79 docenas de personas y varios agentes de la ley informan que han visto entre 4 y 6 objetos voladores no identificados. Otras personas que contactaron con las fuerzas del orden dijeron haber visto estelas de fuego desplazarse hacia el este aparentemente a gran velocidad. Recorrieron unos 15 kilómetros en 40 segundos antes de desaparecer. Es la zona donde se han visto todas estas cosas. En el lago, en el pueblo... Sí, es una zona única y creo que tenemos mucha información. Yo creo que es solo la punta del iceberg. Absolutamente. Entonces... Aquí pasan muchas cosas. Según el mapa encontrado por Ben, un gran número de avistamientos se produjeron en la propiedad de Caroline Abbott y sus alrededores. Hemos decidido que lo mejor es ir a la propiedad de Caroline que es donde parece que ocurre todo esto. Un teórico indicio de actividad ovni son altos niveles de radiación. Si Ben y Melissa detectan niveles elevados de radiación en la granja de Caroline, podría suponer un avance en la investigación. Hola. Hola. Espero que no te importe, pero tenemos que hacerte algunas preguntas más. No, sin problema. ¿Has notado algún signo de que la radiación haya aumentado aquí en la granja? ¿Alguno de los animales que has rescatado tenía algún tumor o cáncer extraño? Han sufrido muchos más tumores extraños, tumores agresivos. ¿Con qué rapidez aparecen? En cuestión de semanas. ¿En serio? Sí. Nunca había tenido ese problema y llevo tratando con animales toda mi vida. Me gustaría hacer un estudio general en tu propiedad. Tenemos un medidor Geiger que mide los niveles de radiación. Tenemos un medidor de campos electromagnéticos y tomaremos una muestra del suelo. Genial. Bien. Venga, vamos. Yo, yo. Ben tiene un medidor Geiger. Recorrerá la propiedad y yo le seguiré con un medidor de campos electromagnéticos e intentaré captar radiaciones residuales. Los expertos han creído durante mucho tiempo que las persistentes radiaciones de las naves extraterrestres podrían ser las culpables. Vale, el mío está en marcha. El mío también. ¿Por dónde quieres ir? Rodearemos el granero por aquí. Chicos, apartaos un poco para que los inalámbricos y los micros no afecten a los medidores. Eso estaría bien. Utilizaremos un objetivo más grande. Dadles un poco de espacio. Vamos por aquí. Este sitio me da escalofríos. Ben y Melissa peinan la granja en busca de niveles de radiación o electromagnetismo anormales. Si los medidores detectan algo es posible que la propiedad de Caroline sea un punto caliente para los visitantes recurrentes. Vale, por ahora todo está dentro del rango normal. Indica 0,14. Una lectura normal. Aquí la nieve es más alta. Estoy detectando algo aquí. A medida que Melissa se acerca al granero las lecturas son cada vez más altas. Aquí da unos saltos muy extraños. Dios mío. los niveles de radiación en la propiedad de Caroline son cada vez más elevados. No sé si hay algo junto al granero. El contador Geiger de Ben también empieza a detectar algo. ¡Eh! Aquí tengo algo. Este sería un buen punto para tomar una muestra del suelo. De acuerdo. ¿Quieres perforar? Sí. Vale. ¿Listo? Sí. Vamos allá. ¿Lo tienes? Sí. Uno más. Vamos a llenarlo. No sé si tiene que ver con el suelo de la zona. ¿Es solo la granja? ¿Toda esta zona? ¿O toda esta parte del norte de... Idaho? Vale. Dos muestras de esta zona. Bueno, creo que esto es todo lo que podemos hacer aquí. Me parece extraño que tantos animales hayan tenido cáncer y sobre todo tan rápido. Sí. Geológicamente esta zona es única y será interesante ver de qué se trata. La radiación también sería peligrosa para los humanos. Ben y Melissa enviarán las muestras a un laboratorio para analizar la radiación y la composición química. Espero poder darte respuestas. Estaremos en contacto, ¿vale? Vale. Y muchas gracias por tu tiempo y enseñarnos todo esto. La frecuencia de avistamientos en Sandpoint, Idaho indican niveles históricos de visitas. Y los resultados de los análisis confirman niveles de radiación superiores a la media. Las muestras de suelo indican que algo está afectando a los animales. Pero, ¿es porque la gente y los animales están siendo visitados por estos seres y están enfermando por la radiación y las visitas? No solo los animales de la granja de Caroline están enfermando a un ritmo superior a la media, sino que los índices de cáncer entre los humanos en esta zona superan a los del resto del estado. ¿Podría deberse esto a un aumento de la radiación causada por la bola de fuego? Creo que podemos concluir que hemos observado un patrón definido, ¿vale? El fenómeno de la bola de fuego es algo común aquí. Correcto. Las culturas indígenas llaman a los seres que los han visitado los seres de las estrellas, pero, ¿qué podrían querer de esta zona? Creo que tenemos más preguntas que respuestas en este caso. Parece que los avistamientos tienen un carácter generacional. Sí. Quizás lleven produciéndose desde hace miles de años. Ben y Melissa han descubierto relatos de ovnis metamórficos sobre instalaciones militares, orbes brillantes sobre Nueva Inglaterra, ovnis en el sur de California y ahora, bolas de fuego en el noroeste del país. Diferentes especies alienígenas podrían estar intentando apoderarse de algunas regiones de Estados Unidos. ¿Estamos al borde de una guerra alienígena? Próximamente en UFO Witness, la investigación de Ben y Melissa apunta a un plan masivo de experimentación con humanos. Pasó sobre nosotros y radiaba una luz blanca brillante. Jamás había visto nada igual. Y los testigos apuntan a naves avanzadas con forma de cápsula y a una raza de alienígenas fría y calculadora conocida como los grises. ¿Por qué los alienígenas querrían experimentar con nosotros? No tenía el feto. No tenía nada. 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 Gracias por ver el video.